Ritual abro la puerta al amor Símbolos Seihiki, Chokurei, Daikomyo, Arcángeles, Rafael, Satkiel y Shamuel Objetos que necesitarás Vela verde, vela violeta, vela naranja, dos hojas de papel, lapicero, un plato de color blanco, fósforos de madera y una barra de incienso de violeta En una hoja de papel anota el nombre de las exparejas que sientas que debes perdonar o a quien debas pedir perdón Al final de la lista escribe Arcángel Satkiel Transmuta para siempre los sentimientos de baja vibración como el odio, la amargura, el resentimiento, la tristeza y la angustia Convierte mis sentimientos negativos en positivos y permite que a mi vida llegue la alegría de vivir Deja el papel sobre el plato y pon sobre él la carta Seihiki Déjala ahí unos minutos para liberar todos los bloqueos emocionales y físicos que te impidan perdonar Retira la carta con el símbolo y prende fuego al papel hasta que se convierta en cenizas Prende las velas violeta y verde y repite la siguiente oración con el símbolo Seihiki sobre tu corazón Arcángel Rafael Te amo y te bendigo Sana mi corazón de los dolores del pasado Permite que esta luz represente la liberación del dolor Desde hoy lleno mi corazón de tu luz verde de amor y saco para siempre de mi vida el rencor Arcángel Satkiel Te amo y te bendigo Hoy transmuto los pensamientos negativos que tengo hacia mi mismo y hacia los demás En misericordia, tolerancia y alegría de vivir Escribe en la otra hoja de papel el siguiente decreto Arcángel Chamuel Te amo y te bendigo Permite que el amor incondicional y divino se despierte en mí para soltar el pasado Elimina toda negatividad de mi corazón y permite volver a enamorarme Prende la vela naranja Pon la carta con el símbolo Daikomyo sobre tu corazón y repite al arcángel este último decreto Deja sobre ese papel la carta con el símbolo Chokurrei mientras se acaban de consumir las velas Toma las cenizas que quedaron en el plato y sóplalas al viento como señal de liberación Agradece diciendo Gracias, gracias, gracias